El Señor eligió a sus discípulos, los mandó de dos en dos. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. La cosecha es abundante, les dijo el Señor al partir. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Y dan al dueño del campo, que envíe obreros a su miez. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Van por el camino, pies descalzos, repartiendo al mundo paz y bien. Es hermoso ver bajar de la montaña, los pies del mensajero de la mar. Y le dio sus llagas por amor. Por amor. Por amor. Y le dio las vidas de alcanzar la santidad, un motivo para más. Va silbando alegre una tonada, dando gracias al hermano sol. Que ilumina blancos y bien. Que ilumina blancos y morenos, como el providente del creador. Y le dio las vidas de la mar. Van por el camino, pies descalzos, llenos de esperanza y libertad. Es Francisco quien va dirigiendo, con sus enseñanzas y su paz. 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 que dejan su casa y su hogar por buscar a Cristo entre los pobres van con pies descalzos y un sallar y un sallar pies descalzos y un sallar un camino a la verdad es vivir en armonía y en servicio a los demás pies descalzos y un sallar es buscar en la hermandad un sentido a nuestras vidas y alcanzar la santidad un motivo para amar un motivo para amar